Atención todo el país, porque por primera vez en Bolivia se viene el bombero Tón y Bolivisión será parte de ello. Este sábado 24 de abril, te esperamos. Cada día a todas horas, hombres y mujeres dispuestos a arriesgar su vida por la de otros. Porque saben que cada vida cuenta. Ante el peligro, ellos van primero y son los últimos en irse. Ha llegado tu momento de acudir a ellos. Súmate al bombero Tón 2021 para comprar el carro bombero. Te esperamos este sábado 24 de abril desde la estación central de bomberos Villa Primero de Mayo y en vivo por Bolivisión. Y es por eso que hoy nos hemos venido hasta la estación de bomberos voluntarios urbanos en la zona de la Villa Primero de Mayo. Qué alegría porque este sábado 24 de abril será el bombero Tón. Primera vez que se realiza en Bolivia y Bolivisión será parte de ello. Estamos con el capitán Hugo Vargas. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias a la cobertura y al espacio que nos está brindando la red Bolivisión para poder lanzar este primer bombero Tón en Bolivia. Con un buen fin que es para comprar el primer carro bombero para nuestra estación de bomberos para la Villa Primero de Mayo y la Ciudadela. Como el Plan 3000 y la Pampa de la Isla. Con el aporte y el apoyo de todos con las latas de fuego y principalmente el apoyo de la difusión con el canal Bolivisión. Vamos a poder lograr este reto que tenemos nosotros los bomberos voluntarios para poder ayudar a la ciudadanía y salvar más vidas. Capitán, quiero decirle que realmente todos estamos emocionados con esta gran campaña porque sabemos que lo vamos a lograr y vamos a hacer posible la compra de este carro. Pero también Bolivia tiene que estar unida en este sábado 24 de abril. Será una gran fiesta para aprovechar también y compartir con ustedes los bomberos que dan su vida rescatando a muchas personas. Sí, los bomberos tenemos una vocación de servicio para poder brindar a las personas que nos llaman. Por eso nosotros necesitamos un carro bombero. Este carro bombero que es para atender incendios de magnitud son de 6.000 litros de agua. Es muy versátil para incendios y rescates. Entonces necesitamos la ayuda de la población para poderlo comprar. La voluntaria Medrano nos va a decir de qué manera podemos ser parte, de qué manera podemos colaborar. Buenos días. Buen día, las empresas pueden aportar llevándose esta lata donde pueden, es reto de 100 días, donde ustedes pueden devolvernos después de 100 días, recaudándolos los fondos. Esto es para poder comprar el carro bombero. Bueno, y aquí tenemos las latitas. Conózcala a todo el país. Estas son las latitas del Bomberotón 2021. Esta campaña que por primera vez se realiza en Bolivia y estaremos también como Red Bolivisión. Y a continuación les vamos a mostrar el carro por donde ellos actualmente se están movilizando, salvando muchas vidas y llevando adelante este trabajo voluntario. Ahí está el rescate urbano con este camión de bomberos. Pero enseguida vamos a volver para ampliar esta información. Necesitamos un nuevo carro bombero y usted va a ser parte de este Bomberotón 2021. Excelente, Nicole. Enseguida vamos a retornar contigo, por favor, para seguir mostrándole a la gente esta que va a ser una verdadera fiesta. El Bomberotón. La capitana Nicole Rosel está lista porque ahí nos va a mostrar cuál es el carro que utilizaban los bomberos. Digo, utilizaban porque declaro que vamos a concluir el Bomberotón con esa compra importante. Capitana, con usted. Yo sé que Bolivia va a participar y nos va a apoyar en este primer Bomberotón, sábado 24 de abril. Y esta es la actividad que ellos realizan de manera voluntaria. Y así de esta manera vamos a cambiar este carro por uno más grande, que tiene más características. Y aquí el capitán nos va a decir el trabajo que ellos llevan adelante y lo que están haciendo en este momento. Bueno, mire, nosotros los bomberos voluntarios de la vía Primero de Mayo de rescate urbano estamos atendiendo los incendios de interfaz, incendios forestales, con un tanque de mil litros de agua, con esta chata y remolcada con un tipo minibus que es para atención de rescate. Nosotros lo que necesitamos es que la población nos pueda brindar su apoyo para comprar un camión bombero, el mismo que va a ser para que podamos atender los incendios con una mejor prontitud, con una mejor calidad de servicio, ¿no? Porque los incendios se necesitan más carros bomberos y una estación de bomberos voluntaria que no tenga un carro bombero, no esté equipada y no es estación de bomberos. ¿Sabe qué? Realmente es un trabajo muy valioso y de manera sacrificada lo que ellos realizan. Este es el carro que en estos momentos se están utilizando. Prácticamente es una chata solo de mil litros de agua, pero lo que ellos quieren y lo que todos queremos es apoyar para que esto se haga realidad y para que muy pronto tengamos este carro bombero que tiene otras características. Así que de esta manera también van a poder llegar y controlar varios incendios de manera inmediata. Sí, el día del bomberotón va a estar el carro bombero aquí y todas las personas que vengan a apoyarnos, las empresas que nos brinden su apoyo van a poder ver a que nosotros tenemos el reto y estamos apuntando que necesitamos para atender los incendios. ¿Cuánto se necesita para comprar este carro bombero? El carro bombero vale 80 mil dólares. Nosotros inicialmente hemos hecho campañas, solamente los bomberos, pero ahora necesitamos que las empresas y la ciudadanía se sumen a nuestro reto que nosotros tenemos por comprar este carro bombero que nos hace falta. Y aquí tenemos las latitas oficiales, capitán. Estas son las latas que van a estar recorriendo también diferentes ciudades, diferentes municipios, porque el bomberotón es a nivel nacional y Bolivisión es parte de ello. Aquí, esta es la latita que usted puede apoyar, ayudarnos a salvar vidas con esta fundación de rescate urbano y que va a estar también distribuida por diferentes lugares. Sí, si vengan nuestros bomberos en las calles principales con esta lata, colaborennos. Si vengan alguna empresa que están con estas latas, colaboren para que nosotros podamos cumplir el sueño que tenemos con nuestro primer carro bombero que es para atender los incendios y para atender la población. El sábado 24 de abril, que se viene, capitán, el bomberotón. Y pensar que con ese carrito han hecho maravillas, Nicole, definitivamente. Yo les quiero mostrar en este video este carro al que queremos comprar, el salto que se quiere dar. Es nuestro desafío, preste atención, por favor, a este video. Cada día, a todas horas, hombres y mujeres dispuestos a arriesgar su vida por la de otros. Porque saben que cada vida cuenta. Ante el peligro, ellos van primero y son los últimos en irse. Ha llegado tu momento de acudir a ellos. Súmate al bomberotón 2021 para comprar el carro bombero. Te esperamos este sábado 24 de abril desde la estación central de bomberos Villa 1 de Mayo y en vivo por Bolivisión. Gracias.